La verdad está en mí para adorarte, Señor, que la verdad está en mí para exaltarte. Ayúdame a adorarte en espíritu, espíritu. Con nosotros, Dios mío, la fuerza en batalla está con nosotros en esta hora. ¡Oh, Padre, te lloramos ángeles! Y yo seré que este lugar será pequeño para el proyecto y el plan que Dios viene. Y ahora mismo, Señor del Cielo, como ministro del Altísimo, declaro al hermano Diony Báez, ahora mismo, Señor, al derramar este aceite sobre, Señor, su cabeza, así como lo hiciste con Aarón, Señor, lo declaro junto a su amada esposa, Señor del Cielo, pastores en propiedad de la Iglesia Casa de Gloria. Y ahora mismo, Señor del Cielo, importo, Dios mío, importo, Dios mío, Señor del Cielo, toda la autoridad que tú les concedes en esta hora para que ellos, Señor del Cielo, hagan el trabajo para el cual los uniste, Dios mío, para el cual los llamaste y para el cual los trajiste a este lugar. ¡A ti, a 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 ti! ¡Toda gloria! ¡Ushatara mansa! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Esta es la propiedad. Vamos. Acá estaba a 95. Gracias. Gracias. ¿Dónde están los que celebran? Que me hagan un ruido en este lugar. Nuestro primer año señores. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero ¿sabe qué es la mejor parte? Agarra la mano de alguien y dígale. Que lo mejor está por venir. Vamos búsquese a cinco y dígale lo mejor está por venir. Dígale a alguien, dígale a cinco lo mejor está por venir. Apriéntese sus cinturones porque si usted ha visto cosas grandes. Lo que veremos este año será cien veces mayor que lo que vimos el año pasado. Habrá alguien que lo crea conmigo hoy. Eso, 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 eso. Usted puede ponerse de pie. Todo se hace de pie aplaude al Señor. Por todo lo que has hecho Dios. Por todo lo que harás. Por lo que seguirás haciendo en nuestra vida Señor. Porque tú eres rey a Dios de Filadelfia. Sí, Señor. Sí, Señor. En este momento te ahorramos con este aplauso, Jesús. Con este grito de júbilo te exaltamos. Aleluya. Cuántos aman al rey en este día. Si usted le ama, atrévase a darle un beso. Wow. Y decirle te amamos. Ahora atrévase a abrazarlo hoy. Wow. Usted, usted puede sentir esta presencia tan impresionante que hay en este lugar. Próbame esta. Lenea. Siento que el Señor estuvo sanando en medio de esta oración. Y es tan solo la introducción de la noche profética que tenemos preparada para hoy. Y usted está listo para recibir, ¿verdad? No los escuché. ¿Están listos? Porque el que más adora y es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Aleluya. Dale cinco a alguien y dile, dos mil dos es mi año. Remasta, mani, nada más. Ay, que remaso. Ay. Gracias. Te siento, Dios, estás acá. Te sentimos, Dios. Te siento, Dios, estás acá. Te siento, Dios, estás acá. Yo quiero subir al monte de sol, contigo a habitar por la eternidad. Tú abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida. Oh, derramaste, oh, derramaste. Aleluya. Aleluya. En este día estamos contentos. Siéntense, por favor. Si van a aplaudar, apláudenle de veras con todo. Una vez más, bienvenidos todos al Congreso Internacional. ¡Elévate! ¡Sí, listos para elevarnos para elevarnos a una nueva dimensión en el Señor. Hoy habrán palabras que transformará tu vida. Le damos bienvenida a cada pastor, cada persona, hombre, mujer, hijo de Dios que nos acompañe en este día. Amigos que estén acá, por favor, denos un aplauso a todos los que se han dado la cita hoy. Gracias por venir y estar aquí. Aleluya. Qué lindo se ven los hijos de la casa. ¿Dónde está Casa de Gloria? Están bellos todos. Hasta allá atrás les amamos. ¿Qué les puedo decir? No puedo hablar mucho. Voy a hablar un poco más el día de mañana. No puedo hablar mucho. Hoy va a ser una noche muy profética. Ya hay mucho que hacer, pero hay una persona acá hoy muy importante que necesito reconocer. Y sería un buen momento para yo decirle esto, como dice Pablo, verdad digo en Cristo no miento. Y entonces como digo verdad digo en Cristo no miento, el pastor salvar no me deja mentir para lo que cuento en este momento. Ah, siento una unción muy fuerte hoy. Ah, y ya los hijos saben que cuando siento la unción me da por llorar, yo no sé qué es eso. Le voy a decir Señor, Señor, que sienta corriente, que sienta otra cosa, pero ¿por qué llorar con la unción? Apóstol. Bueno, bueno, estaba en Caracas, Venezuela, en el estadio El Poliedro de Caracas. Miles, decenas de miles de personas reunidas, un grupo apostólico, pastoral, profético, evangelístico y maestral, un equipo completo de los cinco ministerios, impartiendo por siete días. Entre ellos, entre ellos un gran profeta llamado el profeta Pablo Lai, amigo del apóstol Gustavo también. Este profeta vive en la Patagonia, por allá abajo, por el final del mundo, en tierra, por allá, tierra de fuego, allá abajo. Y bueno, él estaba ahí y para hacerle una historia larga, corta, estoy al frente con los ministros. Y entonces este profeta es un vidente, pero esos profetas viejos, que de momento le baja la cuestión. Y le bajó y me agarró por la mano y me dijo, vas a pastorear. Yo recibo esa palabra y me quedó, voy a pastorear. Me dijo, sí, sí, vas a pastorear. Yo, profeta itinerante, tranquilo, con mis aviones, viajando a todas partes, gustoso, sin problema. Yo digo, yo pastorear, bueno, bueno, pero yo respeto demasiado a este profeta. Oígame, cuando este hombre dice algo, es porque la pega. Así que dice, bueno, pues voy a pastorear. A ver, es cuándo será. Cuando yo pienso, cuándo será, me da por preguntarle la fecha o algo, ¿verdad? Ya que es profeta, y le digo, profeta, pues dígame cuándo. Y él es este tipo de profeta tan certero que cuando usted le hace una pregunta, le responde. Diga, ok, déjeme preguntarle al Señor. Comienza ahí a entrar y me dice, marzo, veo el mes de marzo. Era un diciembre del 2009. Y yo digo, marzo. Y yo pienso en toda mi agenda de todo el año. Y yo digo, padre, amado, estamos en diciembre, enero, febrero, marzo. Imposible. Yo dije, ¿se le fueron las cabras al profeta? Aquí sí. Falló el profeta. Bueno, llega enero, llega febrero, llega marzo y llega abril. Estoy yo por ahí, por Europa, predicando. Y entonces le digo a mi esposa, mira, falló el profeta. Falló el profeta. Entonces, pero antes de eso, antes de eso, me adelanté un poquito. Antes de eso, en el mismo día, yo le digo, ok, en marzo, dime, ¿qué ves? ¿Qué ves? Me dice, veo como unas palmas. En el momento estoy viviendo en Miami. Yo digo, palma, bendito Dios, pero así más específico. Digo yo en mi mente, ¿no? Palma, ¿para qué hay que ir? Miami hay palmas por todas partes. Me dice, no, 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 pero yo sé lo que estás pensando. Las palmas que veo son palmas diferentes. Son palmas diferentes que tú nunca has visto antes. Son palmas diferentes. Yo digo, bueno, pues está bien. Mi esposa ahí al lado está recibiendo la palabra. Abril, mayo. En mayo, ya estamos, mayo del 2010. Entonces, estoy yo durmiendo por ahí por el mes de mayo, más o menos. Estoy yo durmiendo en mi habitación. Y se me aparece un hombre. Esta historia se la he contado a los hijos de la casa. Se me aparece un hombre al lado. Apóstol, yo estoy durmiendo en la cama. Al lado donde estoy durmiendo. Se me aparece este hombre parado. Y cuando yo siento a alguien, una presencia en mi cuarto, veo por allá. Y veo a este hombre con barba, con unas vestiduras diferentes. Cuando lo veo, lo primero que hago es buscar algo con qué pegarle, ¿verdad? Pues, imagínese usted, tengo a mi esposa durmiendo a mi lado derecho. Y cuando estoy buscando algo que me asusta, el Espíritu me dice, es profeta. Y yo me tranquilicé. Pero nunca había tenido una experiencia así. Es profeta, qué raro. Ok, es profeta. Bueno, entonces me quedo escuchando. Y él comienza así a moverse para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y comienza a decir, octubre, octubre. Veo octubre, octubre, 100. 100 octubre, 100 octubre. Esto fue en mayo del 2010. 100 octubre. Entonces, mientras estaba diciendo así, yo le digo, ya sé, 100 veces más. Estoy diciendo, literalmente, esto no es un sueño. Está ocurriendo, literalmente, en mi cuarto. Mi esposa está durmiendo al lado. Le digo, ya sé, 100 veces más. Él me dijo, eso, en octubre. Dios te va a comenzar a dar 100 veces más de lo que has tenido. En el momento que él me dice eso, me levanto para hablar con él y desaparece del cuarto. Cuando me levanto. Bueno, imagínese usted. Levanté a mi esposa. Mi amor, escuchaste lo que pasó. Y ella todo asustada. Pero es que me estás hablando. Luego le conté. No entendíamos ni sabíamos qué iba a pasar en octubre del 2010. Entramos en ayuno. El primer día. My God, que un son ayuno. Entramos en ayuno el primer día de octubre del 2010. Cuando estamos en ayuno, mi esposa y yo estamos orando. Y yo veo una visión. Veo el santuario. Así como está esta noche. Lleno. Completamente lleno. Cuando lo veo, no escucho palabras, pero el Espíritu me dice. Tienes que ir a Filadelfia y predicar en Filadelfia. Yo, le soy honesto, no quiero saber nada de Filadelfia y de la ciudad. Yo digo, estoy muy tranquilo acá, ¿qué voy a hacer para allá? Me quedo callado y no le digo nada a mi esposa. Me lo recero y yo digo, Señor, reprenda al diablo. Pero estamos en el ayuno. Mi esposa luego me dice, siento algo. Siento que debemos de ir al santuario de Radio Salvación y dar unos eventos de milagros. Me dice mi esposa. Y mi esposa me dice, y siento en mi espíritu. Y siento en mi espíritu que vamos a cerrar los eventos los viernes y vamos a llamarlo viernes de gloria. Me está diciendo mi esposa esto. En ese mismo momento, bueno, recibo esto en mi espíritu, pasa el tiempo y estamos aquí en Filadelfia. Y me llama el Pastor Salvá. Y vengo aquí a la oficina. Y por eso es que qué bendición que él está ahí, no me permite mentir. Llego a la oficina de él y estoy hablando con él. Y de su boca salen las siguientes palabras. Me dice, Bioni, ¿por qué no hacemos unos eventos aquí en el santuario? Yo sé lo que viene porque conozco lo profético y sé que Dios está hablando a través de la boca de él. Y me quedo callado y no digo nada. Pero antes de eso, antes de eso, mi esposa me dijo, y también siento mi amor, que debemos tú y yo, nadie más, tú y yo, vamos a ir en este ayuno de todo el mes de octubre. Vamos a ir de madrugada al centro de la ciudad que es la radio. Ustedes sabían que esto es el centro geográfico de la ciudad de Filadelfia. Vamos ahí y vamos a interceder durante la semana. Yo le estoy hablando al pastor Salva y él me dice, y deberíamos, me dice, y vamos a poner un tiempo de intercesión en las mañanas. Yo le digo, pues mira que eso es lo que estoy sintiendo en mi espíritu. Pero yo lo que quiero hacer es hacerlo de madrugada solo, mi esposa y yo, tranquilos, solamente. Él me dice, no, no puede ser tu esposa y tú. Tiene que ser a la hora que abrimos la radio y tiene que ser en vivo para que otras personas se unan a la intercesión. Es lo que estoy sintiendo en mi espíritu. Bueno, entonces me dice, ahí es cuando me dice, vamos a hacer un evento, eventos de milagros. Yo sé que está ocupado, pero si lo hiciéramos un día, no sé, no sé, yo ya sé lo que viene. No sé, no sé, hagámoslo, hagámoslo los viernes, un viernes. Es más, tengo un nombre. Sucedió así. Tengo un nombre. Viernes de gloria. Cuando él me dice, viernes de gloria, yo estoy tan consternado que le digo, no te voy a decir nada. Agarré mi teléfono y lo puse en el speakerphone. Lo puse en audible. Llamé a mi esposa y le dije, ¿qué fue lo que te dijo el Señor acerca de Filadelfia, de la ciudad? Ah, que hagamos intercesión en la mañana. Sí, sí. Pero, ¿qué más? Oh, que hagamos servicios de milagros los viernes. Ok, sí. Estás en speaker y te está escuchando el pastor. ¿Qué más dijiste? Y que lo llamemos viernes de gloria. Fue así, pastor. Fue así que ocurrió. Bueno, comenzamos los viernes de gloria. Por ahí, por la primera semana de noviembre. Por ahí, ¿verdad? Comenzamos el primer viernes de gloria aquí en el santuario. ¿Cuántos estuvieron en ese primer viernes de gloria? Déjeme ver, hágame así. My God, apládele al Señor. A esta gente pionera. De eso, ahí está el primer milagro de la primera noche. Venga por aquí, corra, 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 corra. Ahí está el primer milagro. Venga, venga, venga. Venga, venga acá. El primer milagro del primer viernes de gloria acá en el santuario. Oh, my God. Habrá alguien en este lugar que sienta lo que se está moviendo acá. Yes, 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 yes. Todavía me acuerdo como ayer. Primer viernes de gloria que hicimos. Dios, estaba sentada por acá, por esta área, ¿por dónde era? Por allá. Allá, tú estabas ahí, María. Me muevo yo y el Señor me muestra algo y me dice el Señor, hoy vas a recibir cirugía. Todavía me acuerdo como si fuera ayer. Hoy el Señor te va a operar y estoy viendo algo en tu pecho, en tus pechos. Vas a recibir operación. ¿Qué era lo que estaba pasando? Hacían cinco años que tenía un tumor en el seno derecho y dos me estaban saliendo de la izquierda. El Señor me dijo, me dijo, hay dos pequeños y uno más grande. Que el Señor va a desaparecer. Luego ella lo confirma. Tengo cinco años con el problema. De hecho, aquí está pendiente de ella su esposo. Véngase por aquí y póngase acá. Este hombre, habían orado por él por años y años y años y años y todavía no llegaba al Señor. Oré por ella. El milagro fue instantáneo. Tú estabas en tu casa. ¿Qué ocurrió cuando ella llegó a tu casa? Yo estaba acostado, yo ando al deporte. Y ella llegó, mi amor, mi amor. Yo me tiré la cama y digo, la están atracando. Entonces, yo no sabía que ella tenía eso, un seno, porque yo le ponía la mano y ella me decía, no me ponga la mano. Y yo decía, hey, ¿qué pasa? O sea, uno se pone bronco, un hombre de la calle, un hombre de la calle, y le pone la mano a su esposa a un lado y dice que no. Y dice, me sané, me sané. Digo, ¿te sanaste? Pues yo no sabía nada, pastor, que ella tenía eso. Porque ella no me lo había dicho a mí nunca. No sabía quién, nada más Dios y ella lo sabía. Y esa mujer se volvió loca. Y cuando ella me dijo eso, entonces me volví yo loco peor. Porque ella yo estaba contenta y yo le podía poner la mano cuando yo quisiera. Ok, ¿y entonces qué pasó luego? No, cuando yo bajé, ella me dijo, entonces yo le dije, yo quiero ir a casa de Gloria. Entonces yo me acuerdo, yo vine a ver a René, ahí. Y usted me miraba y yo decía por entre mí, este hombre es tan chiquito. Y usted me miraba y usted me decía, aquí hay una persona que el Señor lo está llamando. Pero yo cuando estaba en la calle, yo era demasiado orgulloso. Yo siempre he querido en Dios. Pero yo era demasiado orgulloso. Y yo decía, no, yo no voy a ser de Dios ahora porque Dios no me lo ha dicho. Cuando yo vaya al Señor, tiene que ser no de emoción, sino de corazón. Entonces gracias al Señor, el 18 de septiembre, yo estaba aquí y usted dijo, hay una persona que necesita al Señor, pero yo había estado en otro templo y una profeta me había dicho lo mismo. Y cuando usted dijo, el Señor te está llamando, yo dije, Señor, yo vengo a ti a servirte y vengo de corazón. Entonces por eso te lo pide el Señor de corazón y me alegro por el milagro que hizo el Señor con mi esposa. May God, un aplauso a ellos. ¿Y qué ha pasado con los tumores? No, no tengo más. Cero, jamás, nunca jamás sufrirás de eso. May God, alguien le aplaude al Señor. Gracias. Primer viernes de gloria. Tengo que avanzar, tengo que avanzar, tengo que avanzar, ok, tengo que avanzar. Bueno, bueno, bueno. Segundo, tercero, décimo, quinto, cincuenta, etc. Llega el mes de junio y... A ver, bueno, perdón, perdón, perdón. Ay, es que es tan largo la historia, no tengo tiempo de contarle. Se la digo así, nada más esto cortito. En los primeros viernes de gloria, obviamente yo siempre le decía a la gente, señores, en marzo terminamos viernes de gloria y vuelvo a mi casa. Así, cuando estaban aquí, cuando decía eso, siempre. En marzo vuelvo a mi casa. Bueno, en marzo volví a mi casa, de verdad. Porque, pero, pero una casa que yo no pensaba. Porque en enero yo le dije al pastor, pastor, se están convirtiendo demasiada gente en viernes de gloria y no sabemos qué vamos a hacer con ellos, pastor. Vamos a enviarlos para allá, trabajarlos para que vayan. Pero el problema es que el pastor estaba del otro lado del río y por más que tratamos no se pudo. ¿Te acuerdas de eso? El pastor me dijo, ¿por qué no haces miércoles, los miércoles? Y le das clase a la gente que se convierten para que no se vuelvan al mundo. Comenzamos los miércoles a dar la LBS, en los miércoles, aquí a la gente que se venía y se convertían. Damos y la LBS siguió creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que en marzo, el video que ustedes vieron, marzo 27 del 2011, el pastor, unos días antes me dice, deberías de establecer la iglesia. Y yo le dije, pues vamos a hacerlo, ya tengo nombre. Ya que nació de viernes de gloria, vamos a ponerle casa de gloria. El pastor me dijo, buenísimo, voy a ir a ungirte el domingo 27 de marzo. Recibo la unción acá, domingo 27 de marzo, abril, mayo, junio. Se nos ocurre en el verano pintar allá afuera para comenzar a dar eventos en el verano afuera. Estoy yo durmiendo en mi cuarto, me levanto a hablar con el Señor. Y entonces estoy pensando, hoy tenemos que pintar el santuario, ¿de qué color lo pinto? Le había dicho al pastor, vamos a pintarle de un azulito claro. Y yo dije, tengo que ir a comprar el azulito. Y el Señor me dijo, no es azul. Y yo le dije, pero ¿cómo que no es azul? El Señor me dijo, no es azul, tiene que ser el color que te dijo el profeta. Porque el profeta Pablo Lai, me habló de un beige, de un beige amarilloso. Me mostró algo, me dice, es algo como ese color. Y me dijo, tiene que ser de ese color. Y yo le dije al Señor, Señor, pero no. El profeta se equivocó primeramente porque él me dijo que en... Que en marzo iba a pastorear. Lo que pasa es que no me dijo en qué año. No era en el 2010, era marzo del 2011. My God, quisiera tener a alguien aquí. Y yo le dije, Señor, pero si la voy a pintar entonces de beige. Si esa es la iglesia, ¿cuáles son las palmas? Da la causalidad de que me había mudado para allá abajo, para el downtown. Y para subir a la iglesia tenía que subir por las 5. Y todos los días yo hablaba con mi esposa y le decía, pero ¿a quién se le ocurrió? En las 5 poner unas benditas palmas de hierro grise. En Filadelfia, en un lugar de invierno. No, 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 lo que pasa es que Dios se había preparado, un ingeniero de la ciudad. Que me pusiera esas palmas como señal de que una iglesia se levantaría en Filadelfia. Que transformaría las naciones. My God, que cambiaría atmósfera. A ver, y el que lo cree conmigo. Porque es aquí. Es aquí. Es aquí. Aleluya. Así mismo todos de pies, bien rápido, todos de pies, que se me va el tiempo. Todos de pies. Y en ese día yo quisiera, por su dedicación. Óigame, Satanás me odia con toda su fuerza. Y si fuera por él yo estuviese a 6 pies bajo tierra. Pero diablo, tú no has visto el final de mí. Ahora es que te voy a dar duro. Y si te di duro el año pasado, prepárate para lo que viene. Yes, yes, yes. ¿Cómo me odia Satanás? ¿Cómo me odia? Y pone el odio en el corazón de tanta gente que ni siquiera me conocen. Y me hacen pedazos con sus bocas y sus palabras. ¿Por qué digo esto? Por honrar en este día a un pastor que, aunque tan grande, número de personas estaban en mi contra y prejuiciadas por mentiras diabólicas. El pastor se paró y dijo, a mí no me importa lo que diga el diablo. Vamos a comenzar en el santuario. Yo te doy mi apoyo. Perdió amigos, perdió gente, perdió personas que contribuían con la emisora. Pero pastor, por cada uno yo sé que Dios va a dar 10 mil. ¿Habrá alguien que lo crea en este día? Yes. Amasada, 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 amasada. El reba, 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 el Aleluya. Ábranme los señores. Preparen la cuestión. Jesus. Véngase por acá. Y porque es aquí. Yo quiero otorgarle. Este presente que dice. Casa de Gloria. Honra al Pastor Sarraíl Salva. Por su apoyo incondicional. Durante este primer año. Gracias por ser. Nuestra cobertura. Eclesiastes capítulo 4. Versículo 9 al 10. Donde dice que dos. Son mejores que uno. Porque si uno cae. ¿Quién lo levantará? Oh yes. Porque uno hace correr a mil. Pero dos. Hacen correr a sus diez mil. Pase por acá. Y reciba este reconocimiento. Alguien le aplaude. A nuestro Pastor. ¡Oh yes! ¡Oh yes! Doy la gloria, doy la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que nos llamó desde la eternidad para que fuésemos uno, como Él lo pudo realizar. Y dio su mayor ejemplo, simple, simple. Yo creo que tenemos que estar unidos y debemos permanecer unidos. Yo creo que cuando los hombres de Dios se atreven a cruzar esa línea que marca la diferencia entre los comentarios del diablo y la palabra del Señor, uno se crece en el Señor. Yo no soy el único, yo creo que cada uno de ustedes el diablo los odia. Y yo sé que el diablo me odia. Y más ahora que me deleito en entender y en saber lo que está ocurriendo en Filadelfia. Y lo que está ocurriendo en Casa de Gloria. Hace un momento, mientras estaba sentadito ahí, el Señor me ministraba escuchando lo que el compañero Dionis decía. Y ¿sabes qué? No querías venir aquí, porque aquí fue donde la serpiente te mordió y quiso acabar contigo. Pero más que eso, Dios me decía, dile a mi siervo que Casa de Gloria la he convertido en el antídoto. En el antídoto, en el antídoto, donde cuando la serpiente muerda a quien sea y venga aquí, Casa de Gloria será el antídoto para la mordedura del diablo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y es, de manera que recibo este reconocimiento a nombre del que nos escogió y nos llamó. Y a Dionisio, a su esposa, a su equipo, a sus líderes, a su congregación. Como siempre, mi cariño, mi respeto y mi amor. Y sé que lo mejor está por venir. Porque es aquí. ¿Es aquí? ¡My God es aquí! Apláudale al Señor rápidamente. Quisiera reconocer A dos personas a sí mismos de pie, que esto va a ser sorpresa para ellos. ¡Ay, ay, ay! Esto va a ser sorpresa para ellos porque no se esperaban esto. Pero son dos jóvenes. Óigame. Son dos jóvenes que por el periodo de un año completo, todos los viernes viajaban. Casi dos horas para venir y dos horas para ir desde Atlantic City porque cuando comenzamos en Viernes de Gloria no teníamos músicos. No teníamos nada. Pero estos jóvenes, dos horas para ir, dos horas para venir, viernes tras viernes, tras viernes. Y yo quiero honrarles hoy también. Por allí los veo a los que llamamos cariñosamente Ñoño y Blue. Corran para acá bien rápido, muchachos. Bien rápido. Vengan, vengan, vengan. Dale que te va bien una corredita, Ñoño. Te va bien una... Yes. 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 Víctor Tabárez, su reconocimiento. Gracias por el esfuerzo. La Biblia dice que el Señor mira desde los cielos. ¿Cuántos creen que el Señor mira desde los cielos? Él ve nuestros esfuerzos. En este día le honramos. Estiéndale sus manos hasta ahí, bendíganle a estos muchachos. Declaramos en el nombre de Jesús Que toda la semilla que depositaron en esta casa Será recíproca al mil por uno Y su bendición incrementará en grandes cosas Conforme al propósito y al llamado Que Dios ha establecido en ustedes en el nombre de Jesús Gracias por su apoyo incondicional muchachos Les amamos Ellos son los hijos del pastor apóstol Pablo Tavares Aleluya Y le honramos en este día Gracias muchachos Bueno siéntense por favor que esto Apenas está comenzando y la noche es joven Ah Yes Un momentito Como dice nuestro pastor Esperen Hay más Yo quisiera que los músicos me pusieran una cancioncita triste por favor Triste Que llore ¿Dónde están los hijos de Casa de Gloria? Que hagan ruido en este lugar Quisiera que la pastora y el pastor pasen por aquí No yo dije ¿Dónde están los hijos de casa? No yo yo no No yo no No yo no No yo no No yo no Quisiera que la pastora y el pastor pasen por aquí Mieres allá sus hijos sus hijos ay se me quedó el ipad lo que escribí tráigame un ipad por favor gracias pastores para nosotros ha sido de gran bendición y creo que los hijos de casa de gloria verdaderamente no nos dejan mentir has impactado a millones de personas alrededor del mundo has viajado alrededor del mundo llevando la palabra y estableciendo el reino del señor en toda la tierra y le damos gracias al señor realmente de lo profundo de nuestro corazón y creo que una vez más los hijos de casa de gloria no nos dejan mentir no me dejan mentir que le damos gracias al señor porque usted se dejó mover por el espíritu de dios para llegar a filadelfia a pesar de sus emociones y sus sentimientos hacia filadelfia gracias por su amor gracias por tu cobertura por tu cuidado tu atención tu atención en los detalles por la obra de dios es incomparable hijos de casa de gloria no me dejan mentir cuando creemos que ya el santuario finalmente dejamos de trabajar y tirar cables y luces es cuando el pastor ahí arranca con más fuerza y dice no ahora hay que hacer esto hay que hacer esto y yo pero ok pero cuando se va a acabar esto hasta que cristo venga ay señor así que pastores padres gracias por recibirnos en su vida gracias por abrir su corazón hacia nosotros gracias por estos hijos que has dado antes de seguir ángel perdóname que interrumpa y antes de esta oración que yo sé que harán en un momento yo no puedo recibir esto sin tener a mi madre aquí ¿dónde está mi madre? que su apoyo incondicional en todo momento y su trabajo tan arduo en esta obra y en nosotros ha hecho definitivamente todo esto posible su bendición y su apoyo y le amamos madre gracias casa de gloria está agradecida también ¿verdad? typical pastor amen gracias gracias por abrir sus corazones gracias por abrirnos su corazón para amarnos y recibirnos pastora muchas gracias and the last thing I wrote there thank you for your tough love no me dejan mentir los hijos de casa de gloria pastor yo cuando llegué aquí llegué bien 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 fuerte bien una mente de tal manera bueno anyways y a través de sus enseñanzas a través de su mentorío a través de sus palabras pudiste hacer un cambio fuerte en mi vida como igual de todos aquí quisiera darle partes a todos para decirle el agradecimiento pero creo que quizás el domingo pues tomamos dos o tres partecitas aquí pastora pastor le quisiera regalarle esto de parte de los hijos de casa de gloria los hijos de casa de gloria por favor habrán cinco o siete personas que corran aquí al frente para darle un abrazo a nuestro padre espiritual aquí lo otorgamos hijos de casa de gloria honran a sus pastores dionni y yarisep en su primer aniversario romanos ocho seis yes 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 ¡Yas, yas, 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 yas! Ahora digo yo. Ya no hay tiempo para eso. No hay tiempo para explicar eso. Romanos 8, 6. El que se dedica a la carne. Corrumpido. Pero el que trabaja en el Espíritu. El Señor le añade vida y paz. Que el Señor te añada muchos años de vida. Y los vivas en paz. En el nombre del Señor. Pero wait. Hay más. Y ya, pastor. Yo sé que su mente está... Ángel, el tiempo. El tiempo, ángel. Pastor, como honrando también su nueva oficina. Como que le faltaba un alguito a la oficina. ¿Verdad que sí? Como que le faltaba un alguito. ¿Verdad que sí? Así que en el día de hoy, oficialmente, bautizamos la oficina del pastor. Bueno, aleluya. Jesus Christ. Aplauda al Señor una vez más. Qué lindo. Está precioso esto. Gracias. Le bendecimos. Levantémonos un momento a sí mismo todos. Levantemos nuestras manos al cielo y honremos al único. Al Todopoderoso. Al Dios que hace posible todas las cosas. Al que merece la honra infinita. El que vive en luz inaccesible. En santidad inmaculada. A tu Jesús, tu Padre, tu Espíritu Santo. En este momento te honramos con este ruido de adoración, Señor. Que tu iglesia te hace. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vengo a orarte. Vengo a orarte. Vengo a decir que eres mi Dios. Simplemente bello. Simplemente bello. Simplemente bello.